Carretera, Carretera ¿Por dónde se fue mi amor? Carretera, tú lo sabes Dime si se fue a Nogales o se fue por otro rumbo Y hora de seguir los pasos no es cosa del otro mundo Carretera, Carretera por tus curvas la he perdido Me tomo tanta ventaja que ya ni el polvo le miro Unos dicen que se fue, que se fue para Tijuana Otros la vieron pasar cuando iba rumbo a Ensenada Carretera, Carretera si tú la llegas a ver Dile que la estoy buscando que no la quiero perder Carretera, Carretera tus recuerdos traigo aquí Porque perdí un amorcito que conocí allá en Tepi Carretera, Carretera tu recuerdos traigo aquí